Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidas lo tendremos y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta al Necaxa Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que el equipo de las chivas, el Guadalajara, vencerá al Necaxa Juevecito, juevecito botanero y damos inicio a la jornada número 3 Y en esta ocasión amigos, las chivas se lucen y reciben en cancha del estadio Akron al Necaxa Así es cracks, damos inicio a la jornada número 3 Y en esta ocasión amigos, el equipo de Guadalajara se enfrenta al Necaxa Partido que va a dar inicio a las 9 de la noche, en lo que pinta a ser el partido de la jornada Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de chivas, el Guadalajara Dos dirigidos por Pavlovich, como recordaremos Vienen de vencer fácilmente la jornada pasada, 3 goles a 1 al equipo de San Luis Necaxa por su parte, vienen a empatar a 1 frente a Tijuana Amigos, personalmente pienso que las chivas se llevarán este partido y bueno, eso ya lo veremos más adelante En la tabla general, encontramos al equipo de las chivas, el Guadalajara, en la primera posición como líder Con 6 puntos, mientras que el equipo de Necaxa se encuentra en la posición 11 con apenas 2 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Necaxa lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver única y exclusivamente por la señal de 2DN Que vendría siendo el canal 5 en televisión abierta Que vendría siendo el canal 5 en televisión abierta Y como ya se los dije, va a dar inicio a las 9 de la noche Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!